Si usted está viendo este video es porque está pensando en invertir en bienes y raíces aquí en los Estados Unidos y sabe o ha escuchado que la forma de invertir es calculando el ROI, retorno en la inversión. Por lo que yo le traigo este video con cuatro ejemplos de cómo calcular el ROI o ROI de diferentes propiedades. Es decir, vamos a calcular dos forplex, uno que está listo para rentar, uno que hay que hacerle reparaciones. Tengo dos ejemplos de comprando propiedades residenciales y en todas ellas te voy a calcular el ROI y te voy a enseñar cómo pensar como un inversionista cuando estás comprando una casa. Así que sin más, lo único que te voy a pedir a cambio es que me le des un like, te suscriba al canal, que eso es lo que le gusta a YouTube para entonces recomendarme a más personas. Yo con ese like soy feliz y te voy a estar regalando esta información de gratis que me han hecho a mí miles y miles de dólares y espero que también le pueda hacer a usted. Sin más, vamos a lo que venimos. Bueno, en independencia del estado donde usted viva va a haber diferentes valores de precios de propiedades. Esto que te voy a enseñar son dos forplex aquí en Las Vegas. Vamos a empezar con el ejercicio. Y bueno, en dependencia de donde usted vive puede ser más o menos la idea que usted aprenda a hacer la fórmula. Primero vaya a Google, usted pone how to calculate ROI, R-O-I, así es como se busca en inglés. El ROI es el net income entre lo que te costó invertir, es decir, lo que ganaste entre lo que invertiste por 100. Pero fíjate, si usted va a Google y busca esto, no te da toda la información. Por eso usted está en este canal. Porque el net income no es mensual. Esto tienes que saber que es el net income anual, que es como se calcula el ROI. Y esto es todo lo que inventiste para lograr ese net income. Y eso incluye las reparaciones y incluye todo lo que tuviste que poner de down payment, costo de cierre. Esto puede ir más profundo, a calcular las posibles reparaciones que tienes que hacer en un futuro, pagos del sewer, del trash, asociación, etc. Pero para no ser esto tan difícil, vamos a hacerlo a modo general, modo que la mayoría de las personas puedan entender para un primer momento. Entonces ya yo previamente busqué dos forplex, uno por $794,500. Está bastante listo para vivir, pero el precio está un poco alterado. Ahora vamos a ver cuánto tendría que pagar usted si usted quisiera comprar un forplex como este. Este, los taxes están por los $1,500 y bueno, este inclusive se puede volver uno hasta creativo y se puede hacer un owner will carry. ¿Qué cosa un owner will carry? Quiere decir que usted puede negociar. Ahí está diciendo que el vendedor está dispuesto a hacer una negociación con el comprador. Es decir que si usted tiene mal crédito, por alguna razón usted no puede calificar con un banco. A lo mejor el dueño llega a un acuerdo con usted y le hace un financiamiento privado. Eso tiende a que casi siempre el down payment es mayor y los intereses que te va a poner también son mayores. Eso es algo que a lo mejor usted está buscando con un banco, no resuelve. A lo mejor con el dueño sí puede resolver. Si usted está interesado, le gusta este forplex, pues me llama y yo puedo negociar. Pero fíjate, estas unidades están rentadas acá, ¿no? Tiene dos cuartos, un baño y dice que una está rentada por dos por $1,195 y la otra por $1,045 y otra por $1,095. Estas fáciles se pueden poner en $1,200. A veces los dueños, como la compraron hace mucho tiempo atrás, le costó muy poquito dinero. Y entonces no le gusta a veces subir la renta mucho, pero ya un estudio, un garaje en una casa, pues te cuesta $1,200. Yo voy a asumir que eso es lo que necesita es el dueño, ponerle un poco el valor más alto. Vamos a ver esta otra. Esta otra está en $445,000. El problema de esta es que está en short sale. Posiblemente dure mucho y están pidiendo solamente cash. Bueno, posiblemente tengas only. Usted tiene que hacer una buena tarea ahí. Pero vamos a decir que usted tiene ese cash, o que lo consiguió con un Harmony, pero ya sería otro cuento. Vamos a decir que usted tiene ese dinero cash. Mire cómo está la casa, semi destruida. Usted tiene que invertir unos $100,000 en esa propiedad. Ahora, vamos a ver cómo saldrían esos números. Bueno, aquí está el primer ejemplo de una casa, un 4Play de $794,500. Vamos a decir que se va a rentar en $1,200 cada uno. Y tengo uno de $5,500 que lo voy a remodelar porque le voy a poner $100,000 dólares y voy a rentarlo en $1,200 cada uno. Me va a quedar nuevo. Si usted viene aquí a mi calculadora, esa primera, vamos a decir que usted va a ahorrar con un 7% de interés, con un 25% de down payment. Va a ahorrar unos 3% de costo de cierre. El total que va a tener que poner de su auxilio serían $222,460. El pago mensual sería de $4,178. El segundo caso, el forpre está por $445,000. En ese caso es cash, pero vamos a decir que a lo mejor se negocia y puede llegar a un entendimiento de un 25%. Entonces, en ese caso, con el 25% de down payment, con un 3% de costo de cierre, usted estaría poniendo $124,600 y el pago mensual sería de $2,368. En este primer caso, usted tiene una renta de $4,800. Es decir, $1,200 más $1,200 más $1,200 más $1,200 más $1,200. Ya te digo, no estamos calculando, no vamos a calcular vacancy, no vamos a calcular los pequeños detalles. Esto es a grosso modo. Usted tiene un mortgage de $4,178. Eso le da una diferencia de $622 dólares al mes. Por 12 meses, usted tendría una ganancia de $7,464 dólares al año. Eso, usando la fórmula, sería igual al $3,35. Es decir, que esta unidad, le puedo decir rápidamente que no vale la pena. ¿Por qué? Porque si usted coge esos $222,000 dólares y va a cualquier banco en estos momentos que tenga un APY del $4,500, usted estaría ganando más y no tendría que tener tantas jodederas. Sí, porque ahí tienes que lidiar un poquito con los TENAS y toda la cosa, ¿se entiende? Es lo que hay que hacer, pero ese porciento es muy bajo, no vale la pena en estos momentos. Bueno, si vamos a ver este otro ejemplo donde el foreplay de $445,000, vas a ganar la misma renta, $1,200 dólares en cada una de las unidades, estaría ganando $4,800 dólares al mes. Eso, menos el mortgage que tienes que pagar, que sería, poniendo el 25%, sería de $2,368. Eso te da un neto de $2,432 dólares al mes. Eso, por 12 meses, te da $29,184. Si utiliza la fórmula, eso entre lo que invertiste, según lo que tenemos acá, pues fueron unos $124,600, más los $100,000 dólares que tuviste que poner en reparaciones para poder reparar. Puede ser que sea mucho menos y este número fuese mucho mejor, pero en este caso nos hubiera dado un retorno de la inversión del 12.99%. Yo sé que alguno de ustedes me estaría preguntando ahora, Juan Carlos, el 12.99% es un buen número. La mayoría de los inversionistas piden de un 8 en adelante. Y la razón por la cual es, si usted va a Google y le pregunta cuál es el retorno de inversión de SP500, SP500, para aquellos que no sepan, son las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Bueno, según esto dice que la rentabilidad anual promedio es de un 10% e incluso en lo que va de año ha superado un 6%, aunque es muy probable que sufra algún revés en los próximos meses. Por otro lado, la rentabilidad específica durante los últimos 100 años ha sido de un 9.80%, mientras que los últimos 10 años ha sido de un 11.91%. Hace unos meses atrás o un año atrás era de un 8%. El SP500 ha subido los últimos años con todo el tema de la inflación, se ha visto beneficiado. O sea, que cuando usted está en una propiedad ganando un 12.99%, está ganando más que el retorno de la inversión, que se invertiría en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. O sea, que en este caso, de estos dos forples que te he dado, irse por el más malo y más barato, aunque tengas que poner 100.000 dólares arriba en reparaciones, pues te va a hacer los números que tengan más sentido. Ahora, yo sé que muchos de los que han llegado hasta aquí me están diciendo, Juan Carlos, pero yo no tengo 222.460 o 224.600. Yo entiendo, pero sígueme hasta ahora, porque de la forma que te voy a explicar ahora, se va a parecer más a lo que la mayoría de los que están viendo este video pueden hacer, y es comprarse una casa residencial y rentar la primera o comprarse su primera casa. O sea, voy a poner un ejemplo ahora para una persona que ya tiene casa y va a comprarse su segunda casa y va a rentar la primera. Entonces, vamos a suponer que usted está en el mercado ahora, va a comprar una casa de 400.000 dólares y va a comprarla con dos estudios. Sí, mi gente, usted tiene que pensar como un inversionista. No compre la casa de su sueño porque entonces no es una inversión. Entonces va a ser un gasto. Estamos hablando de otro video completamente diferente. Pero si usted está buscando en invertir, usted se va a comprar una que tenga dos estudios. Nos llama nosotros y buscamos una pacientemente y si no, compra una e invierte en otra. Pero bueno, vamos a suponer que usted se está comprando una con dos estudios. ¿Cuánto le costaría eso? Bueno, cuando usted compra una casa, un convencional, su segunda casa, usted puede comprar su segunda casa con un 5%. La compra al 7%, que es el 7% de interés que está en este momento y paga un 3% de costo de cierre, tendría que usted utilizar 32.000 dólares. Y su pago mensual sería de aproximadamente 2.852 dólares. Aquí vamos a hacer algo porque ya como está diciendo, supuestamente usted está viviendo una casa la cual va a rentar y el supuesto de que usted va a comprar con el 5%, usted tiene que decirle al banco que usted va a vivir en esa propiedad. Y si usted va a vivir en esa propiedad, usted pudiera comprar con un 5%. Bueno, en este ejercicio que estoy haciendo acá, yo estoy suponiendo que usted aproximadamente compró su casa hace 5 años o más atrás y su pago, estoy casi seguro que está por los 1.300 dólares. Posiblemente menos, posiblemente nada, pero esto es un escenario que estoy poniendo y estos números pueden variar, solamente es el ejercicio para que usted entienda. Si usted estaría en este ejercicio, que su pago mensual es de 1.300, en este momento cualquier casa, que su pago mensual es de 1.300, se puede rentar en 2.300 fácilmente. Y si tuviera un estudio también hecho, pues lo pongo a otros 1.200, pero en este caso, 1.300 dólares se va a rentar en 2.300. Va a tener usted una ganancia de 1.000 dólares. Vamos a ver cómo se calcula el retorno de inversión. So, si tenemos 1.200 y 1.200, son 2.400 más los 1.000 dólares de ganancia por la casa anterior, yo sé que mucha gente me va a decir, pero Juan Carlos, eso no se calcula así. Miente, es dinero, es una suposición y es válido también poder decir que usted va a tener un ingreso de una propiedad que usted tiene en estos momentos. Yo estoy recolectando en renta 1.000 dólares por acá y 2.400 son 3.400 dólares. El mortgage de la casa es del 5% y es de 2.852. En este supuesto, usted estaría ganando unos 548 dólares al mes, por 12 meses serían 6.576. Eso daría un retorno de la inversión de un 20.55%. Eso, mi gente, es el doble de lo que están haciendo las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y esto es algo donde usted tendría que poner el 5% de una casa de 400.000, serían 20.000. Usted tendría que poner el 3%, alrededor de unos 12.000 dólares, en total unos 32.000 dólares. Si usted es una de las personas que compran con nuestro equipo, te puedo enseñar a algunos de nuestros clientes que hemos podido negociar parte de los costos de cierre. 45.000 dólares se le ahorró en la negociación. Por aquí te enseño uno. En total fueron casi como 18.000 dólares, contando con el home warranty. Por aquí te enseño otro. Tuvimos reunirle 18.000 dólares en total de costos de cierre. Por aquí otro. Le logramos sacar 10.000 de costos de cierre. Otro más. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. Este rompe récord. Mucho más que haría esto infinito. Ahora, por supuesto que no puedo garantizarle que todo el que venga a comprar con nosotros, le pueda conseguir costos de cierre, pero la mayoría de ellos intentamos. Y cuando el mercado se presta para eso y la casa no tiene tanta competencia, pues casi garantizado que le podemos ayudar un poquito con los costos de cierre. Y por supuesto, depende mucho del mercado en el momento que usted esté comprando. Pero con esos números tengo un 20.55. Es mejor que cualquier de estos de los 4plex. Y por supuesto, ahí pudiera haber gente que me dijera Juan Carlos, pero entonces tendrías que ponerle cuánto pusiste en la casa inicial que compraste. Quién sabe. Estos números que estoy haciendo es con la situación actual que usted tiene y esto es lo que le daría en estos momentos si usted invirtiera y comprara una segunda casa. Ahora vamos a aquellas personas que no tienen 32.000 dólares para comprar su casa. Y esa es la mayoría de las personas que están viendo este video, que están pensando en comprar su primera casa y quieren saber cómo invertir en bienes raíces. La mayoría de las personas que compran su primera casa no son inversionistas, porque la casa donde tú vivas es un gasto. Pero si piensas a largo plazo, cambia un poquito la cosa y es donde vamos a estar hablando en estos momentos. Vamos a decir que usted estaba pensando a largo plazo y usted se va a comprar una casa con dos estudios. Inclusive, en estos momentos, aunque usted se compre una casa con dos estudios, pues no es una inversión porque va a estar perdiendo un poco. Vamos a explicarle de qué es lo que estoy hablando. Si usted tiene una casa de la misma 400.000, con los mismos dos estudios, la que habíamos hablado anteriormente, y no tenía casa, es su primera casa que está comprando, bueno, usted está recibiendo un ingreso de 2.400 dólares. El mortgage de usted aproximadamente sería de unos 2.766. Eso lo vemos por acá. Usted está comprando con un FHA, un 6.5%. Los FHA, el interés lo tiene un poco más bajo. Eso me está diciendo que usted tiene que venir con 26.000 dólares aproximadamente. Y su pago mensual sería de 2.766 en una misma casa de 400.000. Ahora, esto es un aproximado. Mi gente, esto es para que usted tenga una idea. Esto no es para nada exacto. Y entonces haríamos un video muy largo para ver todos los escenarios, ¿verdad? Pero esto es para que usted se lleve una idea a grosso modo. Ahora, también aquí puedes también tener en cuenta que cuando usted está comprando un FHA, hay muchos programas para primeros compradores. Aquí te dejo uno que otro video que habla sobre los programas de ayuda para primeros compradores. De hecho, el próximo video que voy a hacer es sobre un nuevo programa que acaba de llegar que usted va a estar ahorrando muchísimo dinero. Así que si usted no quiere esperar al programa, llámenos al número que está en pantalla porque no sé cuánto va a durar este programa. Y bueno, me ha tocado hacer algunas investigaciones antes de sacar todos los detalles de este programa nuevo que está muy, muy, muy bueno, con intereses muy buenos. Entonces, volviendo al tema, si venimos acá a este caso donde usted está comprando su primera casa, usted está recibiendo $2,400 dólares al mes de renta. Su pago mensual es de $2,700. Ahí tiene un negativo de $366 dólares. Por supuesto que no va a poder hacer un ROI. Cuando da negativo, no es una inversión, mi gente. Pero vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver que usted, en vez de estar pagando $1,200 dólares en renta en un estudio por una casa, posiblemente que tenga dos, tres cuartos más, usted va a estar pagando solamente $366 dólares. Y si en el futuro hiciera este ejercicio, pudiera rentarle en un futuro la casa en $2,500 dólares. Y bueno, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de otros números, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un futuro donde es muy incerto y a lo mejor usted todavía quiere estar ahí y lo que quiere hacer es refinanciar la casa. Para videos de refinanciamiento, les voy a dejar este que está por acá. Pero si usted refinancia la casa, le voy a poner estos números que están acá. Si usted, con esta misma casa del FHA que estábamos hablando, vamos a decir que en tres años usted va a refinanciar. Y bueno, ¿cuánto le debo en los próximos tres años, Juan Carlos? Si vamos a mayo, son $377,082. Con ese ejemplo, el $1,782. Vamos a suponer que por ese tiempo, va a buscar usted un interés del 3.5%. Yo, mi casa, la compré al 2%. De hecho, tengo dos propiedades, una al 2%, otra al 2.5%, porque eso fue lo que pasó. Cuando el tema de la pandemia, yo aproveché, el mercado sube y baja y usted a lo mejor pudiera buscar un 3.5% en un futuro. Eso no es imposible. Entonces, con eso, su pago mensual bajaría a $2,211. Usted refinanciaría. Vamos a ver, entonces, cómo quedaría. Usted tendría una renta de $2,400 y el pago mensual de su casa sería $2,211, lo cual da un poquito de dinero, $189 al mes por 12 meses, $2,268. Eso te daría un retorno de inversión al $7,56. Esto sería con una visión a largo plazo, con su primera casa de inversión, si usted lo hace de esta manera. Recuerde, si usted no lo hace, que aunque va a rentar uno o dos estudios, ya no estamos hablando de inversión, estamos hablando que es un gasto. Ahora, ¿qué otras ventajas para aquellas personas que llegaron hasta el final tienes cuando estás invirtiendo en propiedades? Es que, bueno, en un futuro, cuando tú compras propiedades, tú puedes depreciar. Es una de las cosas que, si usted tiene su propio negocio y usted necesita cómo pagar menos taxes, por eso es que los millonarios invierten mucho en bienes y raíces, porque cada casa representa, a lo mejor, de $10,000 a $20,000, $30,000 en depreciación que te puede estar ahorrando por cada una de las propiedades. También las casas suben de valor en Las Vegas ha subido bastante y sigue subiendo. Por lo tanto, que si tú compraste una casa de $400,000, en un futuro puedes estar ganándole $100,000, como tengo el caso de una señora que compró conmigo en el 2020, aproximadamente, cuando el tema de la pandemia vendió como en el 2022. Se le sacó casi unos $100,000 a la propiedad solamente por vivirla dos años. Y, bueno, muchas de las personas que compraron, por supuesto, mucho antes conmigo, pues ya tiene más de $100,000. Así que si tú me estás viendo, compraste y quieres hacer una estrategia, pues llámanos, porque esto sería una de las formas de cómo sacarle dinero y cómo invertirle el dinero que realmente tienes en tu casa. Lo otro es, por supuesto, hacerle un Hilo, un refinanciamiento cachado. Más bien, ahora recomiendo un Hilo. Si no has visto el video mío de la diferencia entre un Hilo y un refinanciamiento cachado, pues te lo dejo por ahí también. Y, bueno, esas son otras de las ventajas que usted tiene cuando ya compra su primera casa. Pues entonces, quizás usted pudiera, con ese dinero que le va a estar sacando, estar invirtiendo en un Fortplex. Y, bueno, pero yo realmente no veo una mala inversión invertir en propiedades de estas, porque acá tengo cuatro problemas con cuatro inquilinos. Cuando yo estoy teniendo una inversión como esta, pues tengo menos problemas y a lo mejor sigo ganando dinero, ¿verdad? Esas son las maneras de calcular el ROI. Eso es como usted pudiera ver e invertir en bienes y raíces. Renta, mi gente, no, renta no tiene cabida en esta explicación. La verdad que, gracias a las personas que rentan, pues yo puedo hacer dinero en mis inversiones y todas aquellas personas que están viendo este video tienen propiedades. Entiende de lo que estoy hablando. Sin más, y todas aquellas personas que llegaron hasta el final y tienen algunos comentarios en mis videos, pues voy rapidito a comentar dos o tres, porque este video se hizo un poquito largo. Bueno, aquí tengo un video de Luis Marín, dice, yo lo hice con mi segunda casa julio de 2023. Parece que se me dificultó un poco porque las comparables de renta del primera casa no sabía que el banco hace un evalúo de lo que dijiste que rentaste la primera casa. Eso es con respecto a cómo comprar tu segunda casa con el 5% de ampere. Pues me alegro que hayas podido sacar provecho de Luis y me alegro que compartas este comentario acá. Gracias por tu comentario. No sé si sabía que también pudieras comprar hasta tu tercera casa con el 5% de ampere si su intención es de vivirla y el banco lo pueda aceptar. Por aquí tengo a María, dice, felicidades a esa princesa. Pues gracias María, ese es en el videíto este que la niña cumplía año, mi niña quiso salir en el video de su papá. Aquí tengo este, rincón de la música diciendo gracias en este video de Gilos verse el refinanciamiento. Bueno, acá tengo a Dave que bueno, me escribió en inglés porque este lo hice en inglés, pero me está poniendo muchos puntos de estadísticas y demás. Hey Davey, I don't know if you are watching those videos but I'm just gonna Davey, I'm just gonna give you my opinion. This is my my humble opinion. The good time, the good old time they're not coming anymore. Eventually, I think I'm getting harder in order to qualify for a home. So you're probably not gonna find those deals anymore. So if you hold and wait, you're probably gonna be, you know, paying rent for a long time if you're still paying rent right now. So in 5 to 10 years, the worst deal that you're getting right now will be the best deal ever on the next 5 to 10 years. So el peor negocio que tú puedas tener en estos momentos va a ser el mejor negocio de aquí a 5 o 10 años. Eso es mi consejo, pero bueno, te hice un comentario. Gracias por tu comentario. Thank you for your comment. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está queriendo comprar o vender en cualquier otro estado de los Estados Unidos, llámenos porque le podemos recomendar a alguien en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.